¿Qué decirle a la gente que le toma fuerza a tu auto? Es un gusto, claro, para eso los hacemos, para que les guste. Felicidades, eh. Felicidades. Estamos como BINESTICKERS en las redes sociales, ahí en Facebook e Instagram. Ideas originales. Pasamos BINESTICKERS. Gracias, eh. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? José Carlos González Reyes. ¿Un mensaje, por favor? Que la máxima felicidad nos acompañe. Gracias, eh. Gracias, eh. Gracias, eh, eh. Gracias, eh. Bueno, gracias, eh. Me he hecho algo más bien. Digo, eh. Ejejej, jajaja. Gracias.